Música Son las playas de Sanibel Cativa Estas playas son unas playas muy espectaculares Sanibel Cativa, están cerca Formayer, cerca Keikora, cerca Lijay Estas playas son muy bonitas Están en el Golfo de México Son las playas de Sanibel Cativa Ya estamos saliendo de la isla Vamos Pablo Maier Vamos Pablo Maier Vamos Pablo Maier Vamos Pablo Maier ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!